Hola, mi nombre es Gunta. Hola, soy Linda. Hola a todos, mi nombre es Rudolf y juntos somos Migrantelen Garden, Latvia. Te quiero invitar a visitar nuestra página StartBusiness.Today para que aprendas más de nuestro proyecto y las posibilidades de hacer negocio aquí en Letonia. Join our communication event on 23rd of September in Self-Development Center SpeakEasy, 6 p.m. Puedes ir a la creación de Business Incubator en Cristiano Valdemar, 17. Vamos a esperar.